El despliegue de la primera unidad de policía completamente robotizada fue el centro de atención en 2016. Suelten las armas, quedan detenidos. Vincent Moore es un exsoldado. Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible. El creador de los scouts, Ian Wilson, ve un futuro muy prometedor. Lo que me interesa es una máquina que pueda pensar y sentir. Tengo un robot que está operado por un humano que piensa. No lo queremos, es grande, es caro y es feo. Los scouts son un éxito enorme, deja de preocuparte por esos pequeños proyectos. Lo he conseguido, es una nueva forma de vida, un nuevo paso en la evolución. Eso es. Eres Chappie. Chappie. Es como un niño, tiene que aprender. ¿Qué es eso? ¿Libro de Chappie? Sí, es tuyo. Chappie tiene historias, Chappie tiene un libro. Todo lo que desees hacer, puedes hacerlo. Escribir poesía, tener ideas originales... Chappie quiere pintar. ¿Pero qué diablos? Tu pequeño es un gran problema para mí. Un robot pensante podría ser el fin de la humanidad. Destruye ese robot. Redúcelo a cenizas. Algo muy peligroso viene hacia nosotros. No quiero morir, quiero vivir. Para sobrevivir, Chappie, debes luchar. El caos se apodera de la ciudad a medida que los policías se apagan. ¡Más de un caballo mío! ¿Te crees que eres real? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Es especial! Soy consciente. Soy real. Soy Chappie. ¡No te saldrás con la tuya! 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 Gracias.